Aplausos Cuando llevo el puerto de Benvena, por donde quiera que voy, me siento orgulloso de estas raíces, de mi gente, de haberme criado entre Cermesa y la ribera del río, de haberme bañado siendo muy pequeño en la puntilla, de haber jugado mis primeros partidos en el polo deportivo con mis compañeros, tantas cosas como por lo nuevo, cuando a su gusto, sé que estoy enormemente agradecido en ser portuense, de llevar esta tierra por todo el mundo y de veras que para mí es un privilegio estar aquí con todo. Y antes de irme, agradecer también a mi amigo, Ricardo Germán, todo lo que ha sido por el mundo. Da gusto ver cómo hay tanta gente detrás, con todo tipo de cambio, poner el puerto donde siempre ha estado, donde se merece y que todos los portuenses y todos los que vengan siempre al puerto como suyo y brille como siempre, como siempre, así ha sido, en el puerto de referencia, en la bahía de Cali y de todo un sentimiento de un beso de él. Muchas gracias. Un recibimiento, un homenaje a una persona que lleva el nombre de Puerto Santa María allá donde vaya y a todas las televisiones del mundo también, ¿no? Bueno, es uno de nuestros portuenses más universales, ¿no? Ya no es solo por su trayectoria en el mundo del deporte, en este caso del fútbol, sino que se ha hecho querer por todos los andaluces y por sobre todo todos los españoles, ¿no? Así que el puerto le debía algo y nosotros le dijimos que queríamos que fuese hijo predirecto de la ciudad. Lo recibió con mucho orgullo y con mucho honor y en este caso la unanimidad de los miembros corporativos del Pleno y por supuesto de toda la ciudad, porque hemos tenido miles de adhesiones para este nombramiento, se hace hoy efectivo en lo que yo creo que es el reconocimiento de la cuna a su hijo, del nacimiento de la ciudad, nacimiento de Joaquín a él mismo. Entonces, muy feliz y yo creo que supone lo que tú has dicho, la bandera del puerto que la lleva por el mundo y un portuense universal. Joaquín, más orgulloso, no sé si es uno de los reconocimientos más bonitos que te han dado en tu carrera. Pues creo que sí, puede ser más bonito porque, como bien dice mi alcalde Germán, es mi tierra, es mi gente, es donde me he criado, entonces estoy enormemente agradecido. El puerto no me debe nada, yo llevo el puerto por bandera, son mis raíces, la he llevado por todo el mundo y me siento orgulloso de ser portuense. Aquí me he criado, es verdad que salí con 14, 15 añitos, pero he llevado el puerto en vena y creo que eso lo habéis notado siempre. Así que estoy feliz de poder ser, ya te digo, yo predilecto de mi tierra, de representar de alguna manera a todos los portuenses y bueno, es un día feliz para mí y bueno, para mi gente, en fin. ¿Has seguido jugando hasta los 41, esperando ganar una copa, jugar Europa o esperando que te llegara este reconocimiento? Un poco ambas, un poco ambas. Pero bueno, vuelvo a repetir, ya te digo que el puerto no me debe nada, al revés. Estoy orgulloso de ser portuense y bueno, de alguna manera seguir también disfrutando de lo que es el fútbol, mi pasión y de esta etapa de mi vida. Aquí me iba a decir a mí que con 41 años iba a poder seguir disfrutando del fútbol. Así que bueno, me llega en un momento feliz y orgulloso. Oye, Joaquín, aprovechando que le vas a pedir a los Reyes, ¿no? Yo pocas cositas le pido a los Reyes, siempre le pido salud, salud y amor, que es lo más importante en esta vida. Creo que al final me siento un privilegiado por muchas cosas, por muchos sueños cumplidos y yo lo que pido es salud para mí, para toda mi gente y para todo el mundo, que creo que es lo más importante ahora mismo. ¿Cómo estás de la lesión? ¿Estás mejor? ¿Te vamos a ver pronto? Sí, ya llevo tiempo entrenando. El otro día jugué un ratito con el partido amistoso contra el Inter y bueno, deseando que empiece ya la liga. Creo que ya los partidos que estamos teniendo estamos compitiendo con equipos importantes y bueno, esa es la idea, coger ritmo lo antes posible para que el 29 tenemos enfrente a un gran rival y bueno, queremos seguir con esa línea que hemos tenido antes del parón y bueno, esa es la idea. Por mi parte, la última. Dice que no le va a pedir nada a los Reyes, pero si el Betis se mete en Champions... Bueno, eso no está pedido, eso está firmado. Pero bueno, eso es algo que uno siempre sueña, ¿no? Sueña por todo lo alto y bueno, nuestro objetivo este año es volver a estar en Europa. Creo que estamos en un buen camino, queda mucho por delante y si ya te digo, si los puestos europeos se ponen a tiro, pues hay que luchar hasta el final por ello. Oye, Joaquín, una de las cosas que se ha notado este año fue un buen hacer con Peregrini y sobre todo Peregrini. Sí, bueno, Manuel lleva desde el primer año creo que haciendo una labor ya no como entrenador, sino también como psicólogo dentro del vestuario impresionante. Creo que es un tío con una idea, una filosofía y una manera de trabajar que nos enganchó desde el principio y bueno, de ahí los resultados y está en su línea. Creo que conmigo fue igual, lo conozco hace mucho tiempo, como he dicho en otras ocasiones y bueno, feliz, feliz, porque creo que estamos contentos, que los resultados siguen siendo importantes y bueno, esa es la línea que todos queremos tener con Manuel y bueno, Manuel feliz también. Amén.